Edición coleccionista. Dos palabras suficientes para ahorrar pensando en aquello que decorará nuestras estanterías. Son un oscuro objeto de deseo que en ocasiones sorprenden y en otras decepcionan. Estas son las ediciones coleccionista más criticadas durante los últimos años. Marvel vs Capcom Infinite tiene el dudoso honor de haber inspirado este vídeo, porque además de cuatro figuras, esta Collector's Edition prometía ofrecer réplicas de las gemas del infinito. Todo pintaba bien hasta que la versión final de la edición ha llegado a las tiendas con huevos luminosos en lugar de las gemas prometidas. Batman Arkham Knight se perfilaba como el broche de oro a los juegos del personaje creados por Rocksteady. En gran parte resultó ser un título destacable, pero acabó decepcionando a los fans por la cancelación de la edición que incluía una réplica del Batmobile. Warner Bros. lo justificó alegando condiciones imprevistas que impedían alcanzar la calidad prometida. Cuando se anunció Tron Evolution, los seguidores de la película se lanzaron a reservar la edición coleccionista. No era para menos, porque prometía una réplica de la motocicleta de la saga. El problema vino cuando llegó a las tiendas. El diseño del vehículo distaba mucho de lo que se veía en pantalla y sus materiales lo convertían más en una réplica mala que en una obra de colección. El último juego de la saga Alone in the Dark no consiguió convencer a la crítica, tampoco a los seguidores de la saga de terror. Y la edición coleccionista decepcionó con una figura de su protagonista que reflejaba de todo menos miedo. En nada se parecía al Eduard Canby que controlamos mientras investigamos los terroríficos sucesos que rodean a este survival horror. Lo que tampoco es normal es que un muñeco termine aterrorizando por lo malo que es. El mejor ejemplo es la figura de Alma en la edición coleccionista de FIAR 3. Menuda aberración del mal. Ahora que viene un Call of Duty ambientado en un conflicto del pasado, no está de más que recordemos la edición coleccionista The World at War. Esta versión estrella para los fans de la saga venía acompañada de una cantimplora propia de la batalla en la que se inspiraba el videojuego. Genial idea. El problema es que la cantimplora estaba sellada y no servía para nada. Cuando se anuncia un producto cambios inesperados pueden alterar sus contenidos. Esto alegó Microsoft cuando la edición coleccionista The Fable 2 recortó drásticamente esos contenidos. Iba a incluir extras como un muñeco cabezón y cartas del tarot de la saga pero finalmente se quedó en el juego y una caja especial. Muchas ediciones coleccionista prometen réplicas de elementos que utilizamos en el juego. Dead Space 2 ofrecía una recreación del cortador de plasma que usamos para matar a los necromorfos. El problema es que quedaba ridícula al cogerla con la mano y tenía un acabado de calidad cuestionable. Antes de que la saga Assassin's Creed saltara a la fama y Ubisoft nos deleitara con figuras elaboradas de sus personajes, hubo una etapa más humilde. La edición limitada del primer episodio de la serie incluía una versión en miniatura de su protagonista y nunca el concepto de miniatura se ha entendido tan bien. The Witcher 3 Wild Hunt ha sido uno de los videojuegos más esperados de la presente generación. Los seguidores de Geralt de Rivia han esperado pacientemente el tercer episodio de la serie, más aún si cabe los que reservaron la edición coleccionista. Las alarmas saltaron cuando en algunas unidades la cara del brujo era esta. No Man's Sky prometió mucho y ha ido cumpliendo poco a poco después de su lanzamiento. Lo que no se ha conseguido superar todavía es la calidad de la nave incluida en la Explorer's Edition. Esta edición no solo llegó meses después del lanzamiento, sino que el acabado del preciado objeto de coleccionista estaba muy lejos de lo esperado. El videojuego Stranglehold prometió un suculento extra, la inclusión de la película Hard Boiled en su edición para coleccionistas. Los jugadores que la compraron en PlayStation 3 se llevaron el filme en Blu-ray, pero los usuarios de Xbox 360 se tuvieron que conformar con un making of, porque su consola no reproducía este formato. Una decisión poco sensata. La llegada de Braverly Default a Nintendo 3DS se tomó como un gran proyecto de Square Enix en el género del rol tradicional. Y así fue, pero su edición para coleccionistas decepcionó por el acabado de las figuras. El diseño del rostro del personaje no tenía nada que ver con el visto en el juego. Dead Island impactó con su primer tráiler y con su edición para coleccionistas. Techland pensó que era buena idea incluir un torso de mujer decapitada en bikini para ambientar a los jugadores. Gran error, gran polémica. En internet, esta edición especial ardió como la pólvora. Mención destacada a la última moda en edición coleccionista, incluir extras, pero no el juego. Títulos recientes como Mass Effect Andromeda, Battlefield 1 o Resident Evil 7 se han sumado a esta controvertida decisión que los jugadores no terminan de comprender. Hasta aquí nuestro viaje por las aberraciones en el universo de las ediciones coleccionista. Algunas merecen ser ocultadas por siempre en una cueva muy, muy oscura. Otras pueden ganarse el perdón si se ven de espaldas. ¿Alguna otra edición coleccionista nefasta que conozcáis? Contadnos en los comentarios hasta el siguiente vídeo y gracias por estar ahí.